Es un truco. Los humanos no saben escribir. Cariño, eres científico. ¿No crees lo que ven tus ojos? ¿De dónde aprendiste a hacer esto? Escuela... ...pública... ...Jefferson. ...en Fort Wayne, Indiana. ¿Eso está en el planeta de donde dices que vienes? Sí, sí, parece que es inteligente. Y está loco también. Cornelio, por favor. A Dodge lo mataron en la cacería. ¿Qué le pasó a Landon? No lo sé. ¿Ellos cayeron del cielo contigo? No caímos. Volamos. El vuelo es una imposibilidad científica. Y aunque no lo fuera, ¿para qué volar? ¿A dónde querrías llegar? ¿Tienen ustedes mapas? Estamos aquí. Fuiste capturado aquí. ¿Caíste al agua aquí? Llegaron a la orilla. Cruzaron a pie el desierto. ¿Montaña? Muchos días y noches. Y llegaron a la jungla. Eso no puede ser. Cornelio, ¿por qué insistes en provocarlo? Nadie puede sobrevivir en la zona prohibida. Yo lo sé. He estado ahí. La conozco. Entonces, ¿cómo se explica mi presencia? No lo sé. Y no voy a intentar indagarlo. Pero, ¿qué hay de tu teoría? La existencia de alguien como Taylor podría probarla. Sira, ¿quieres que me corten la cabeza? No seas necio. Si es verdad, tendrán que aceptarla. No la aceptarán. Cornelio ha descubierto una brillante hipótesis. Probablemente sea equivocada. Que el simio desciende de una orden inferior de primates, posiblemente del hombre. En su viaje a la zona prohibida, descubrió rastros de una cultura más antigua que la que conocemos. La evidencia fue muy escueta. ¿No pensabas así, entonces? Fue antes que el Dr. Selyus y la mitad de la academia dijeran que mi idea era herejía. ¿Cómo puede ser herejía? La verdad científica. ¿Qué tal si Taylor es la prueba exacta que necesitas? O un mutante. El eslabón perdido entre el primate no evolucionado y el simio. Quisquilloso, ¿verdad? No soy el eslabón perdido. Pues si fuera el eslabón perdido, los escritos sagrados no valdrían un bledo. Bueno, tal vez no lo valgan. No, gracias. No me meteré en esa discusión. Cornelio, ¿dónde está tu carácter? Policera, escúchame. Ambos tenemos estupendos futuros. Sí, pero... Matrimonio, carreras estimulantes. Me van a dar un aumento. Pero... Doctor Selyus.